Cientos de familias en al menos ocho asentamientos de Mazatlán aguardan regularizar la situación en la que viven, así lo reveló la Dirección de Vivienda y Tenencia de la Tierra. Roberto Terrones Cortés, titular de la dependencia, dio a conocer que en estos sectores el trámite está en pausa, solo aguardando a que las claves catastrales sean liberadas para dar seguimiento al proceso con el que podrán tener certeza jurídica. Ahorita en la unidad administrativa se están haciendo todos los trámites por liberar las claves catastrales. En el momento en que tengamos las claves catastrales no nos vamos a dar abasto en estar haciendo la escrituración de la Francisco Madero, de la Pino Suárez, de la Juárez, tenemos Toredo Corro, Rubén Caramillo, de la Insurgente, Siquiera y Libertad. O sea, todas esas colonias van a estar beneficiadas casi por el terreno y por la escrituración. Terrones Cortés indicó que Mazatlán tiene un rezago importante de regularización, tanto en terrenos como en construcciones ya levantadas. Tenemos un rezago muy importante de casi más de 30 o 40 años, el rezago que hay en cuanto a la regularización. Entonces no tenemos idea de cuál sea la cantidad exacta, porque casi un 70% o un 60% de lo que hay aquí en casas, habitación o terrenos no está regularizado, no están escriturados aquí en Mazatlán. De ese tamaño es el rezago. Se tienen que acercar aquí a vivienda y tenencia de la tierra. Repetimos ahorita los requisitos, son pocos, son puras copias fotostáticas de documentos muy elementales. Dijo que su oficina a cargo se mantiene abierta para recibir a todo aquel ciudadano interesado en tener asesoría o ser beneficiado con el programa de trámite y entrega de escrituras gratuitas del ayuntamiento, requiriendo solo presentar como documentos la credencial de lector comprobante de domicilio, la CURP, finiquito y carta de no propiedad para armar así su expediente. Con imágenes y edición de Andrés Viera, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.